Y a la Secretaría de Hacienda, de manera vinculativa, le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la federación está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación y también que hemos analizado este equipo de trabajo, analizado de manera interna, que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos. De tal manera que esto, que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad, sin embargo nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo. Gracias. 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 Gracias.